Bueno, seguimos desde Spuagro 2014, ahora estamos en el stand de CREA, estamos con Miguel Boxler. Miguel, contanos un poco el tema, cómo vienen los ensayos, esta red de ensayos de soja que vienen haciendo hace ya 13 años, si no me equivoco. Están obteniendo unos diferenciales de rendimiento importantísimos. ¿Cuáles son las diferencias básicas para encontrar estos diferenciales tan grandes? Diferencias básicas. A ver, nosotros arrancamos con esta red en el año 2000, como decís vos, y hacemos una rotación dentro de la red. Y este año estamos en soja, y mostramos soja en la jornada que hicimos en febrero, en el campo precisamente, para que podamos verlo, porque por ahí si yo te lo cuento en un gráfico, y me tenés que creer. Si vos vas y lo ves al campo, notás una diferencia impresionante en cómo notamos que el suelo tiene memoria. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una parcela que le ponemos nitrógeno, fósforo y azufre. Pero todos los años le ponemos nitrógeno, fósforo y azufre. Y otra que no le ponemos nada. Y en el medio tenemos combinaciones. Cuando vos ves las diferencias, la parcela que tiene una nutrición balanceada, que creemos que es una de las claves, la nutrición balanceada. O sea, no poner un nutriente ni ir a buscar la respuesta de un nutriente. Nos parece medio mezquino eso. Hoy tenemos que hablar del sistema. Y si hablamos del suelo, de nuevo, sistema. NPS por lo menos. Y también tenemos una parcela que tenemos zinc, tenemos boro, tenemos distintas cosas, potasio. Como para ir viendo qué va pasando con eso, para anticiparnos. ¿Cuándo empiezan a limitar? Cuando empiezan a limitar, exactamente. Y nos van marcando una leve tendencia, pero de a poquito nos van marcando algo. Nosotros en la red tenemos en este momento 5 sitios repartidos entre Córdoba y Santa Fe. Los 5 sitios tienen historia distinta. Entonces por ahí empezamos a encontrar respuestas distintas. Hay sitios que arrancamos con 60 partes por millón de fósforo. Y hay sitios que arrancamos con 10. Y hay sitios de 60 o 70 años de agricultura. Y sitios que tenían 5 años de agricultura. Y eso, digamos, tiene una diferencia impresionante con qué pasa con la evolución de fósforo en el suelo. ¿Qué pasa con la vida del suelo? ¿Qué pasa con...? A ver, una de las cosas que encontramos es que si nosotros estamos muy altos de fósforo y empezamos a no poner fósforo porque estamos altos, estamos en 40 partes, 50 partes, 60 partes, no nos limita fósforo. Pero sí lo que encontramos es que si no ponemos fósforo nos bajan las partes por millón rápidamente. Pero muy rápido. Pero rápido. Rápido, rápido te digo, en 5, 6, 7 años encontramos diferencias. Pero diferencias muy impresionantes. Muy grandes. ¿Cómo juega a nivel, o sea, ustedes hacen todo lo que tiene que ver con el manejo nutricional, digamos, la aplicación del fertilizante, pero ¿cómo empieza a jugar el tema manejo? Ustedes hacen mucho hincapié en el tema de la calidad inoculante. ¿Cómo empiezan a jugar en estos rendimientos tan altos? Exacto. Nosotros el año pasado generamos un ensayo donde obtuvimos más de 7.000 kilos por hectárea, 7.500 en realidad. Y ahí, ¿qué usamos? O sea, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos soja como si fuese maíz? Y bueno, ahí nos pusimos a pensar, ¿cómo hacemos maíz y cómo hacemos soja? A ver, elegimos el lote, antecesor maíz. ¿Está? Nos sentamos en agosto a planificar. Nos sentamos en agosto a escribir. ¿Qué sojero escribe? ¿Qué quiere hacerlo? ¿Qué variedad elige? ¿Qué fecha de siembra? ¿Qué máquina? ¿Qué distancia entre surco? ¿Qué densidad? Bueno, elegimos semilla. A ver, fuimos a una. O la inoculamos muy bien, o compramos semilla tratada en origen. La Plenus, la Cumax. O sea, de singente o cedo de armario. Hay mucho de eso y se viene. Creemos que se viene. A ver, semilla tratada en origen. Que nos permita poner la densidad que nosotros queremos poner. 2,80, 2,90, 300.000 plantas y bien distribuidas. No más. ¿Qué hace un maicero? Pelea por la bolsa. Pelea por el calibre. Regula la sembradora, pone los 3,8, 3,9, 4,2 granitos. Los pone. En soja, ¿cómo hace? A chorrillo, la sembradora que venga, la velocidad que sea. Todo eso genera que la soja nazca diferente. O sea, hay plantas más grandes, plantas más chicas, plantas que están cerquitas, plantas que están... Bueno, todo eso nos resta rendimiento. Entonces, desde movida, tenemos un cultivo distinto. Nosotros hicimos un azufa donde se fuera maíz. De planteo. Fertilizamos con nitrógeno, con fósforo, con azufre y con zinc. Al suelo. Después pusimos foliares. ¿Sí? Agregamos lo que nos faltaba con foliares. A ver, otra cosa. Pusimos un fungicida antes que cierra el surco. No las vimos las enfermedades. Capaz que había pocas enfermedades en ese momento. Pero sí sabemos que hay enfermedades que por ahí no nos marcan los síntomas. Y otra cosa. Cuando vos tenés las hojas cerradas, querés ir en R3 a cubrir enfermedades y a las hojas de abajo no llegás. Y las hojas de abajo te siguen enfermas. Y te restan rendimiento. Entonces vos, cuando lo haces antes que cierra el surco, cubrís todas esas hojas que después no llegás. Entonces, cuando vos repetís ese fungicida en R3, hacemos dos aplicaciones fungicidas. Cuando lo haces en R3, cubrís todo lo de arriba. Tranquilo, porque lo de abajo ya está cubierto. Y se paga la aplicación, digamos. Sí. Con creces. Sí, sí, sí. Se paga y muy bien. Se paga y muy bien. O sea, tenés dos fungicidas. O sea, que para buscar el techo hay que ir a buscar, es más manejo que genética. Hoy en día se habla mucho de que la genética... La genética está, el potencial está... Lo que hay que hacer es manejo y anticiparse. Siempre llegar antes. A ver, con las enfermedades dos aplicaciones. No voy a monitorear si tengo o no tengo. Porque muchas veces no me marca el síntoma. Y cuando la planta se empieza a secar, me marca todos los síntomas de las enfermedades que yo no vi antes. Pero las tenía en la planta. Lo que nosotros vimos es que con un fungicida llegamos con la planta que tiene el tallo más negro. Tiene síntomas de hongos. La otra planta tenía un color dorado. La que rindió más de 7.000 kilos. Era dorada. Bueno, y después, a ver, ahora ven intacta. Pero cuando no tenés intacta, llegá antes con los insecticidas. Los insecticidas hoy, las bisamidas, que son los que tienen alto poder, alta capacidad de permanecer en el cultivo, van actuando, pero actúan cuando las larvitas son chiquitas. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta de eso? Tengo que ir a verlo y me tengo que anticipar. No tengo que esperar tener algún síntoma del bicho. Tengo que ir antes. Entonces voy antes con todo. O sea, voy. Primero planifico. Segundo, la pienso como si fuese maíz. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En cómo lo cuido y en la tecnología que le pongo. Por eso estamos poniendo 120, 130 kilos de una mezcla química de fertilizante, que es lo mismo que el arrancador que se usa para maíz. Es exactamente lo mismo. Nada más que a maíz, después le agregamos el nitrógeno. Acá no lo agregamos porque lo logramos con los nódulos. Pero digamos, pensarlo así y después manejo. El manejo nos genera muchos quintales. Muchos, muchos. Muy bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video